Con Ernesto Villegas Muy buenas noches, amigas y amigos, sean todas y todas, todas y todos cordialmente bienvenidos a Toma Nota Venezuela. Hoy es miércoles 18 de octubre del año 2017 y estamos ocupando parcialmente el espacio que corresponde todos los miércoles a partir de las 8, hoy estamos a las 9, al programa Con el Mazo Dando. Y es que nuestro compañero Diosdado Cabello se encuentra en este momento recuperándose de una bronquitis y por recomendación médica decidido permanecer de reposo. Así que hoy está en su casa, esperemos que nos esté viendo y le enviamos nuestro salud y deseo de pronta recuperación para que el próximo miércoles sus seguidores puedan disfrutar de Con el Mazo Dando. Hoy tenemos infinidad de notas, sobre todo audiovisuales, que comentarles, muchas noticias ocurridas en el transcurso de las últimas horas, la más reciente, la juramentación de los gobernadores electos ante la Asamblea Nacional Constituyente, producto de la elección del pasado domingo 15 de octubre. Pero tenemos muchísimas cosas más que comentarles y una muy grata compañía después de la siguiente pausa. Ya venimos. Bueno, amigas y amigos, sean nuevamente bienvenidos y bienvenida también nuestra invitada que nos va a acompañar en esta hora que tendremos de programa para pasar revista a una serie de noticias que vienen produciéndose en Venezuela. Ella se llama Fania Rodríguez. Su apellido no termina en Z, como el Rodríguez castellano, sino en S. No es error de quien la registró en su nacimiento, tras su nacimiento. Es que el Rodríguez, que viene de la lengua portuguesa, ella es brasileña, se escribe así con una S. Así que bienvenido, bienvenida con tu Rodríguez con S. Muchas gracias, ministra. Es un gusto estar aquí en BTV y un gusto estar en Venezuela. Llegué hace casi dos meses y la verdad es que ya me siento en casa. Muy bien, siéntete así. Fania es corresponsal de una publicación brasileña llamada Brasil de facto, que es Brasil de hecho, ¿verdad? Es una publicación impresa, en digital, tiene también contenidos audiovisuales. Sí, ahora tenemos programas de radio, tenemos un proyecto de radio, tenemos programas en radios comerciales en cinco estados brasileños y este proyecto se está ampliando a otros estados. En la prensa escrita también estamos presentes, en los cinco mayores estados de Brasil, imprimimos cerca de 500 mil ejemplares semanales y en la página web hoy estamos más o menos con un millón de acceso semanal. Bueno, para nuestras magnitudes es una gran publicación, ¿verdad? Para la de Brasil, mediana. Brasil es nuestro coloso vecino del sur, hermano, a pesar de todo. Miren, pero ella es una de las decenas de periodistas que han estado cubriendo en los últimos tiempos los acontecimientos políticos en Venezuela y particularmente las elecciones ocurridas este pasado domingo de gobernadores de Estado. Unas elecciones que en cualquier otro tiempo no habrían, digamos, motivado tal interés internacional, pero en este caso se trata de un acontecimiento político de primera resonancia. ¿Cierto? Bueno, con ella aquí nosotros vamos a pasar revista algunas cuantas noticias que vienen ocurriendo. Resulta que han comenzado a aparecer pronunciamientos que, digamos, reconocen desde el campo de la oposición venezolana el que se produjo una derrota para los partidos de la oposición y no un, digamos, mecanismo de fraude que ha sido alegado por quienes no han reconocido esa derrota a la cabeza de los partidos políticos opositores. Esta vez el señalamiento vino del exjefe de la MUT, del colega periodista Jesús Chubo Torrealba, en una entrevista que le hiciera mi hermano, la de Mil Villegas. Voy a compartir con ustedes parte de sus señalamientos. Escuchemos. La de Mil Villas. En general, eso es un planteamiento insurreccional. Bueno, fracasó la insurrección, fracasaron ahora en lo electoral y además no les gusta el diálogo. Entonces, chicos, si tú no quieres votar, si eres malo como insurrecto y si además no quieres dialogar, ¿qué es lo que tú quieres? Suicido colectivo, que te coma el tigre. Que te coma el tigre. Eso no se dice en Brasil, ¿se entiende? No, no se dice. Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre. Es una canción, ¿no? Después la buscamos, por ahí la colocamos. Búscala, señor coordinador. Tú lo que quieres es que me coma el tigre. Veamos este otro sonido de esta entrevista que la hizo Vladimir, mi hermano, en su programa de radio, en Unión Radio. Por eso no tenemos imágenes de video, sino el sonido. Escuchemos. No, chicos, lo que no funcionó fue la dirección. La dirección tiene que asumir que no funcionó. Y en cualquier país civilizado, en cualquier país serio, ¿no? Cuando una dirección no logra su propósito, dice, yo me hago a un lado, ya vendrán otros venezolanos que sabrán conducir al pueblo a la construcción de las victorias que se merece. Este es el único país donde una dirección se equivoca. Se equivocó en la cosa insurreccional, se equivoca en la cosa electoral, y en vez de decir, nos equivocamos, dicen, no, estaba mala la estrategia. Nosotros somos buenos, pero la estrategia estaba mala. Chicos, por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Chubo hace también mención a un caudillito al que eventualmente le cabe la responsabilidad de haber conducido a la licuadora de la MUT. Escuchemos. Luego, la MUT fue licuada desde adentro. Hubo gente que dijo, no solamente hay que sacar a Chubo Torrealba, además hay que desaparecer la Secretaría Ejecutiva. Este, no hay que tener vocería única, que sea vocero quien quiera, el que le caiga la chupa. Este, después, la misma, las mismas siglas de la MUT fueron desaparecidas. Yo quiero recordarle a todo aquel que me escuche, que en la boleta de votación del 16 de julio, la palabra MUT no aparecía. La boleta de votación estaba firmada por un fantasmal movimiento libertador, ¿se acuerdan? Es decir, la MUT fue licuada. Entonces, eso nos trae a esta situación. A lo mejor entre abril y julio hubo algún caudillito que decía, si yo licuo la MUT, chévere, porque entonces puedo manejar la oposición como me dé la gana. Pero ahora que está pasando esta crisis, ahora se ve, caramba, cuánta falta hace una estructura que tenga una dirección colectiva y una vocería coherente que oriente el asunto. Entonces, yo creo que eso hay que rescatarlo. Ahora, ¿se llamará MUT? No sé, porque la magia de esas tres letras tenía básicamente dos dimensiones. Una electoral, es decir, la MUT era la tarjeta que fue capaz de derrotar al PSUV. Ahora que tenemos unos dirigentes que dicen que votar no importa, porque la estrategia está en cuestión, caramba. O sea, unos dirigentes que han convencido a su propia base de que votar no es tan relevante hasta el punto que los abandonaron tres millones de votantes. Entonces, habría que revisar eso. La otra importancia de la MUT es la importancia internacional. Esas fueron las tres letras que lograron reconocimiento internacional. Eso, desgraciadamente, por no tener cancillería, ahora resulta que tenemos al magro regañando a la MUT, el Papa desconfiando de la MUT y la MUT desconfiando del Papa, la Unión Europea diciendo, fraude, vamos a ver, hay que investigar primero si eso es verdad. Y Trump no es que apoya a la MUT, Trump está en su juego y se lleva por el medio lo que sea. Entonces, esas son las dos importancias fundamentales de la MUT como branding, como marca, el tema electoral y el tema internacional. Y ambos están en cuestión precisamente por los errores de la misma MUT. Bueno, así de enredadas están las cosas en ese campo. Tenemos más sonidos, pero no queremos dejar pasar más tiempo sin escucharte. Como periodista, ¿cómo viste el proceso electoral? ¿Cómo ves las reacciones, la juramentación del día de hoy, las denuncias de fraude que ha hecho la dirigencia opositora? Bueno, a mí como periodista me ha tocado hablar con los dos lados, ¿no? Con los del gobierno, los políticos vinculados al gobierno y también con la oposición. De hecho, he entrevistado a muchísima gente de la oposición estos días. Me decía, por ejemplo, Edgar Zambrano, un diputado de la zona democrática por Lara, dos días antes de la elección yo le preguntaba a la oposición, ¿va a reconocer los resultados? Sea lo que sea. Y él me dice, es nuestra obligación. Así se hace en los países democráticos, en cualquier democracia del mundo. Un poco lo que decía este líder de la MUT. Entonces, lo que veo hablando con estos diferentes liderazgos de la MUT es que la oposición no es homogénea. Y que en este momento empiezan a aparecer las grandes diferencias porque además tienen orígenes diferentes. Son democráticas, un partido que viene de larga fecha, tiene una derecha, por decir, más tradicional, tengo entendido. Y la generación de primera justicia y voluntad popular es una generación que hizo política, que empezó a hacer política en otro momento. Entonces, lo que noto hablando con ellos es que tienen discursos distintos. Cuando yo voy a hablar, por ejemplo, con la juventud de voluntad popular, y le dije eso al asesor de la MUT, la persona que tú me indicaste está vacía políticamente. A mí no me dice nada. Si yo le hago una pregunta de cómo está organizada la MUT y él me contesta criticando el gobierno, entonces yo le dije, fíjate que yo no te hice una pregunta del gobierno porque yo no estoy escribiendo sobre el gobierno. Quisiera yo escribir sobre el gobierno y iba a entrevistar gente del gobierno. Quiero entender la oposición. Y entonces, dos diputados que yo he entrevistado, uno voluntad popular y otro, Primero Justicia, sentí como un vacío de información, como no hay mucho proyecto político. De cuando empiezan a profundizar en el tema de qué proponen ellos para el país, luego sacan una crítica al gobierno. Entonces, como periodista es un poco frustrante porque yo tenía ganas de mostrar dos proyectos políticos. Mira, eso es lo que propone la oposición y eso es lo que propone el chavismo. ¿Qué quiere la población? Y confronta los dos proyectos. Pero como periodista no he tenido la información desde los voceros de la oposición, qué es el proyecto político. Pero bueno, cuando entrevisto gente como Zambrano, por ejemplo, así veo que hay más contenido. Entrevisté a su hermano, Vladimir Villegas, que no llega a ser un político de oposición, pero sí es un crítico al gobierno. Pero Vladimir no representa, a mi visión no representa a la oposición. Porque lo que piensa él, la crítica que hace él, ni siempre es la manera que los opositores ven el gobierno. Una parte de la oposición sí está representada por el personaje que vamos a escuchar en lo adelante, aquí en Entrevistado, por cierto, Vladimir. Veamos. Lo que deba reconocerse y pues se desconocerá y se impugnará lo que en razón de los hechos no deba reconocerse o deba impugnarse. Se reconocerá lo que deba reconocerse y se impugnará lo que deba impugnarse. Hay como una discrepancia entre Acción Democrática, que reconoce lo que deba reconocerse, según las palabras del secretario general, Henry Ramos Ayub, y la posición de estos otros factores que tú has mencionado, voluntad popular, Primera Justicia, que denuncian genéricamente la consumación de un fraude. ¿Cómo informas tú eso al exterior? ¿Qué está pasando en Venezuela, de acuerdo con los ojos de una corresponsal brasileña? Lo que trato de entender es quién tiene el liderazgo de la oposición. ¿Y cómo se mide eso si nadie dice que el liderazgo está con tal persona? Bueno, yo creo que la Junta es una buena manera de medir un liderazgo. Entonces, en la medida en que Acción Democrática ganó cuatro de las cinco gobernaciones que hoy están en las manos de la oposición, entonces tenemos entendido que, bueno, que el poco que hay de votos en la oposición está más o menos concentrado en Acción Democrática. Entonces, luego, aunque no lo asuma públicamente, Henry Ramos Ayub sí tiene un liderazgo dentro de la oposición. Entonces, lo que dice Ramos Ayub sobre la postura de su partido tiene un peso político. Es diferente, por ejemplo, que Leopoldo López, de voluntad popular, diga algo y él no tiene gobernación, él no tiene presupuesto para hacer política, él no tiene poca influencia en la política, en los hechos. Entonces, cuando un partido como Acción Democrática dice vamos a reconocer lo que tiene que reconocer, sí tiene su peso político, porque la política es hecha de la fuerza y la palabra y del liderazgo. ¿Y quién tiene el liderazgo? Bueno, quién tiene los votos. Así vemos en el periodismo la práctica, ¿no? ¿Y se entiende en el exterior qué es una Asamblea Nacional Constituyente? No me lo digas ahora, sino al regreso de la siguiente pausa. Tenemos aquí, no se vayan, la información de que un gobernador de oposición, no voy a decir el nombre para mantenerlo en suspenso, sí se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso. Son las 9 y 35 minutos. Nosotros continuamos acá con Fania Rodríguez. Rodríguez con S porque viene de Brasil. Su fallido es de origen portugués, pero naciste en Mato Grosso. Mato Grosso, Duzo. Del sur. Sí. Cuando yo era chamo leía mucho Jorge Amado. Ah, fíjate. Gabriela, Clau y Canela, Doña Flor y sus dos maridos. Jorge Amado es un comunista muy conocido en el mundo. De hecho, amigo Fidel Castro, recibía Fidel Castro en su casa. Recibió el premio Lenin de la Paz, el premio Stalin de literatura. Sí, exacto. En su tiempo, muy afamado. Sí. Uno lee a Jorge Amado y puede saborear el gusto de la comida brasileña al leer las páginas de Gabriela, Clau y Canela particularmente. Es sorprendente que dice que lee Jorge Amado porque es un escritor que tiene raíces brasileñas muy profundas. En general lee apenas dos brasileños. En América Latina tenemos admiración por Jorge Amado. Bueno, podremos hablar de literatura en otro momento, pero ahorita vamos a hablar de política. La política venezolana con una brasileña, como periodista que vino aquí, como parte de la legión de periodistas de todas partes del mundo que vinieron a cubrir nuestras elecciones y en general el proceso político venezolano. Pero decíamos antes de la pausa, ¿se entiende en el exterior qué es una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuál es ese órgano ante el cual hoy los 18 gobernadores electos por el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, por la Revolución Bolivariana, prestaron juramento? La verdad es que existen muchas dudas sobre lo que es la Asamblea Nacional Constituyente porque en Brasil la prensa siempre también trata de confundir a la gente, la gran prensa, por decir así. Allá tenemos la organización Globo, que es como un imperio de televisión, está entre los 10 mayores canales de televisión del mundo, las 10 mayores empresas de comunicación del mundo. Y este canal tiene casi que la hegemonía de la información del país. Brasil de facto hace como un trabajo de hormiguita, porque por ser un medio impreso no tiene tanto impacto como tiene un canal de televisión abierto. Entonces allá han tratado de estereotipar los procesos en Venezuela, y eso no es nuevo, eso ya lo hacían con Chávez y lo siguen haciendo con Maduro. Entonces hay mucha confusión, es más, hay poca información, ese es el problema. Yo misma como periodista buscaba información y eran pocas las informaciones que yo conseguí en mi país. Tenía que accesar las páginas de Venezuela para tratar de entender mejor el proceso. Entonces es necesario aclararlo más, aclararlo más, ¿me entienden?, masificar más esta información, porque la gente de la verdad es que está muy confundida. Lo cierto es que aquí en Venezuela el día de hoy prestaron juramento los 18 gobernadores electos por el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero hay uno que no salió electo por ese grupo, sino por Acción Democrática y que ha dicho que es posible que se juramente ante la Asamblea Nacional Constituyente. Está estubeada. ¿Sabes que aquí decimos en el argot periodístico que alguien que no sabe algo está estubeado, si otro sí lo sabe, ¿no?, por el tubazo, la idea del tubazo. Tú también, Riobó, estás estubeado. Primero la canción, ¿ya la consiguieron, no? ¿Tú lo que quieres? Esto real va en su declaración. Ahora, ¿será que quieren que se coma el tigre a este gobernador opositor? No sabemos. Pero esta declaración aparece publicada en la página web Noticiero Digital, una página muy, muy, muy de derecha. Alfredo Díaz sí se juramentará ante la Asamblea Nacional Constituyente. El gobernador del Estado Nueva Esparta, Alfredo Díaz, anunció que este jueves se reunirá en la MUT Nacional con los gobernadores de los estados Zulia, Táchira, Mérida y Anzuategui para tomar decisiones políticas, más no jurídicas, en torno a la juramentación y toma de posesión de las gobernaciones electas por la voluntad del pueblo. Alfredo Díaz hizo énfasis en señalar que la decisión de su juramentación la tomará con base en la voluntad de las personas que votaron por él y restarle espacios políticos a la revolución. No podemos seguir dándole largas a este conflicto político que ha creado el gobierno de la mano de la Asamblea Constituyente para quedarse sin los votos de la gobernación de Nueva Esparta. Hay que tomar decisiones. Por eso, si la última instancia es juramentarse ante la Asamblea Constituyente para refrendar la voluntad del pueblo, lo haré. Bueno, es una sorpresa, ¿no? No deja de ser una sorpresa, pero se entiende porque, fíjate, son cinco gobernadores frente a esos ocho gobernadores del chavismo. Yo pienso que como político, si tú de verdad tienes un espíritu de administración pública, no quieres quedar isolado. ¿Y cómo vas a estar ahí trabajando solito sin la contribución de los estados vecinos? Entonces, ¿eso le convierte la vida en un gobernador? Si la verdad es que quiere hacer una buena administración, la convierte en una cuestión muy difícil. Henry Ramos Ayop, que es el jefe del partido político al que pertenece Alfredo Díaz, no le echó la culpa de lo sucedido al robo de votos, sino a la abstención. Lo hizo en el programa de mi hermano querido. Escuchemos nuevamente. Si hubiéramos obtenido una votación similar al de la parlamentaria, el mapa hubiera quedado así, ¿cierto? Exacto. Cambia. Siguiente lámina. El mapa, fíjate cómo quedó, por haber disminuido tres millones de votos en la participación. Ese mapa que muestra Ramos Ayop está desactualizado, o al menos teñido de azul, cuando en realidad terminó siendo rojo rojito el estado de Bolívar, pues en la madrugada del día de hoy fue proclamada la victoria del candidato justo, Noguera Pietri, el candidato del pueblo patriótico. Pero fíjense que Ramos Ayop también presentó unas láminas interesantes sobre cómo Héctor Rodríguez gana en Miranda. Veamos. Fíjate la abstención en las elecciones regionales del 2017. Solo en Baruta, El Atillo, Chacao y Sucre, o sea, petales que son votaciones muy fuertes de la oposición, ahí está el gráfico, la cantidad de abstenciones que hubo. En Baruta hubo 36.802 votos menos que en el 2015. En El Atillo, 8.814 votos menos que en el 2015. En Chacao, 12.785 menos que en el 2015. Y en Sucre, 78.362 menos que en el 2015. Este total de votos menos que en el 2015 suma 136.763. Y al candidato del gobierno, Héctor Rodríguez, gana por 85.800 votos. Gana por 85.800 votos. Dijo gana. Dijo gana, ¿no? O sea, que Héctor Rodríguez ganó. No fue que se robó los votos. El mismo, Henry Ramos Ayubes, estuvo esta mañana en el programa de César Miguel Rondón. Y se refirió nuevamente al tema. Él dice que se perdió por forfeit. Escuchemos. Caminando todas las circunstancias que tenemos, incluso estas consecuencias de la resaca electoral, el desánimo que sin duda alguna contribuirá aún más al espíritu o al ánimo abstencionista, ya no ni siquiera inducido, sino por decisión propia de cada elector, pues eso es una decisión que habrá que tomar. Si en medio de esta resaca, de este desánimo, de toda esta complicación, en buena medida, o en gran medida, o en casi todo, consecuencia de lo que ha hecho el gobierno para desanimarnos, para quitarnos el ánimo de votar, para llevárselo todo, frente a eso hay que tomar una decisión si concurre o no concurre. Esos son riesgos que hay que tomar. Incluso esos mismos riesgos subsistirán o pervivirán, quizás agravados, cuando venga la elección presidencial. Así de sencillo. Y en esos términos hay que plantear. Lo que no se puede decir es, César Miguel, que quien vaya a, que quien concurra a un proceso electoral, o que quien diga que hay que concurrir, y que por cierto, en la opinión de concurrir, también participaron, a mi modo de ver, de manera muy positiva, muchos comunicadores sociales, analistas políticos, gente que hace opinión. Lo que no se puede decir es que quienes promovemos la participación electoral, seamos, ¿qué te digo?, una especie de enemigos del pueblo venezolano, porque esto es absolutamente inadmisible. Pero ahora se plantea una disyuntiva muy clara. Ayer María Corina Machado dio unas declaraciones muy claras en este sentido. Igual Antonio Ledesma, es decir, como te decía, esto ha llevado agua al molino abstencionista. Y Tulio Hernández ha publicado un tuit muy interesante. Él dice, si abstencionistas y electoralistas se siguen tirando con la fuerza, con que se lo tiran en las redes, habrá chavismo para 50 años. Bueno, eso es correcto. Ahora, fíjate, los llamados a la unidad expo después del proceso electoral, ojalá se hubieran producido antes. Ojalá estos llamados a la unidad a fijar una sola opinión, etc., se hubieran producido antes. Por cierto, que tienen perfecto derecho a promover la extensión, o a no votar, porque eso es un derecho, quienes así lo piensen, quienes crean que no se debe votar, pues están en su perfecto derecho a decir, yo no voto. E incluso tienen derecho a decirle a los demás, no voten, porque a mí me parece que votar es un error. Pero que se respete el derecho de los que creemos que hay que votar, aún en medio de circunstancias difíciles, porque si tú no das la pelea, si tú das forfeit, por decirlo más claramente, entregas todo sin luchar. Forfeit. El candidato de la oposición, el Estado Carabobo, Alejandro Feo Lacruz, también reconoció su derrota, aunque atribuyó al candidato ganador, Rafael Lacaba, una pequeña minoría. Vamos a escucharlo. Mira, el CNE lo proclamó, el CNE lo proclamó y las actas hasta ahora le dan una pequeña mayoría, y es el gobernador. Pequeña mayoría, aunque sacó Lacaba 52.6%, frente a 45.78% del señor Feo Lacruz. Otro que reconoció su derrota fue el ahora ex gobernador del Estado Lara, Henry Falcón. Escuchémoslo. Decía que uno va a una elección a ganar o a perder. Y queridos hermanos, queridos hermanos, responsablemente, yo digo, nosotros perdimos. Y eso hay que aceptarlo porque también hay que tener gallardía para reconocer en la verdad la adversidad. No es el momento aquí de hurgar en las culpas. No. No es ese el momento de comenzar a buscar por aquí o por allá que ocurrió aquello de que la mentira, la manipulación y ese ensayamiento que inoculó odios en algunos, incluso contra nosotros mismos. El manejo algunas veces desmedido, interesado en las redes sociales para descalificar, desconocer, algunas veces sin medir las consecuencias de ello. Las redes sociales, sin medir las consecuencias de ello, uno que la utilizó se llama el señor Tulio Hernández que menciona a Ramos Ayup en su declaración, el tristemente célebre filósofo de la maceta, el que llamó a lanzar hasta materos contra los chavistas durante los tiempos nefastos de la guarimba. Pues este caballero tuvo un ataque de lucidez y ha dicho por el Twitter algunas cosas interesantes. Vamos a ver ese tuit de Tulio Hernández. Lo tenemos por acá. Después de ver el odio entre bandos opositores sin que nadie tienda puentes, no me queda duda de que al chavismo le quedan largos años de vida. Pues bien, Fania, frente a todo este cúmulo de declaraciones haciendo reconocimiento del resultado electoral, ¿cómo se percibe en el exterior la denuncia del fraude? Porque hay señalamientos muy graves de parte de factores internacionales que buscan el desconocimiento de la legitimidad del gobierno venezolano que han estado hasta propiciando la creación de un tribunal supremo de justicia paralelo y el establecimiento de un estado paralelo al de Venezuela. Yo pienso que hay dos venezuelas. La Venezuela de las fronteras hacia adentro, lo que se vive aquí, lo que se muestra aquí, y la Venezuela hacia afuera. Porque la verdad es que la Venezuela que nos muestran afuera no es la misma aquí. Yo como periodista he visto aquí. Entonces, por eso Brasil de facto ha tomado la decisión de tener aquí una corresponsalía fija desde el mes de agosto. Porque la verdad es que no sabemos qué de verdad está pasando aquí adentro de Venezuela si no tenemos un periodista aquí. Porque los grandes medios no informan. A mí me pareció súper interesante la entrevista que hizo Blaymi Villegas porque ahí empieza a nacer un discurso nuevo de la oposición. Porque la oposición, yo me acuerdo que el año 2012 que yo estaba aquí haciendo la cobertura en la elección de Chávez, en el 2013 de la elección del presidente Maduro, Capriles, cuando pierde las elecciones, él intenta reconocer, pero luego hay una presión de la oposición y dice que no, que no reconoce, pero después dice que sí. Y General Jalup, al rato, o sea, al día siguiente, da una entrevista como esa que genera un impacto para un personaje como él. Entonces yo veo naciendo, si no una nueva oposición, un discurso nuevo. Qué paradoja, porque estás hablando de un político muy viejo y de otro que era supuestamente nuevo. Bueno, por eso fui a hablar con un colega mío, Breno Autman, un periodista que es muy conocido en Brasil y que tiene más experiencia sobre Venezuela que yo. y yo le planteaba estos temas. Y llegamos a la conclusión, por ejemplo, de que tal vez el discurso de antes ya no funciona con los electores, que los que han cambiado no son los liderazgos opositores, sino que los electores opositores han cambiado. O sea, han cambiado su punto de vista. ya no les agrada el hecho que cante fraude, ya no les agrada el hecho que convoque protestas violentas, ya han respondido en las urnas. Entonces, hay una parte de la oposición que está intentando hacer una reflexión para ver para dónde van estos electores. Yo creo que es por ahí. cuando se habla de voto castigo suele la gente digamos asociarlo con los gobiernos, pero en este caso pudo haber habido un voto castigo a la línea insurreccional, así denominada por Chubo Torrealba, que adoptó la oposición venezolana. Sí, yo creo que es notable porque fíjate, en el día de la elección yo hice un recorrido por algunos centros de votación de Miranda sobre todo porque es un estado que jugaba un papel importante en las disputas políticas. Entonces, yo en la parte de la mañana he ido a 10 centros de votación. En general, en Venezuela la gente vota muy temprano. Entonces, me di cuenta que algunos centros de votación opositores estaban vacíos y que otras elecciones había notado que había más gente. Entonces, ahí ya noté que no había una motivación para ciertos sectores de la oposición para salir a votar. Y, sin embargo, por ejemplo, cuando yo llegué a Petare, fui recibido por una cantidad de gente que estaba en la Plaza de la Redoma. Entonces, el ambiente político era distinto en los centros de votación de la oposición y en los centros que tradicionalmente vota el chavismo. tu paisano Luis Ignacio Lula da Silva escribió unos tuits felicitando al pueblo venezolano por su participación exitosa en las elecciones del pasado domingo. Yo quisiera que ubicáramos el tuit y lo coloquemos aquí en pantalla para que Fania nos traduzca porque está escrito en portugués. Adelante. Ruedala, por favor, acá en la pantalla gigante. Léelo, por favor. quería pedir una salva de palmas para Venezuela para las elecciones de domingo. ¿Así? Sí. Él dice, me gustaría pedir que saluden. Un aplauso. Quería pedir aplausos a Venezuela por las elecciones de domingo. ¿Qué tal? Sí. Lula, fíjate, cuando murió el presidente Hugo Chávez, él ha escrito un artículo opinativo en New York Times, en Washington Post o en New York Times, algo así. Y fue la primera vez que abrió su corazón sobre Chávez. Todos sabían que eran amigos, se notaba en las cumbres que nutrían una amistad una al otro. Pero ahí estaba claro su postura sobre Venezuela iba más allá de lo político, él tenía un vínculo afectivo con el país y desde que empezó esta jornada judicial en su contra, bastante seguido ha hablado de Venezuela. No es la primera vez en los últimos tiempos que ha hablado de Venezuela. Ahora Lula es prácticamente candidato presidencial, ¿no? Tienen un cerco para impedirlo, ¿cierto? Para las elecciones del año que viene. Sí, él recibió una condenación en primera instancia en la justicia brasileña del juez Sergio Moro y ahora va a un segundo juzgado. Ese segundo juzgado es que va a decir si él va a estar habilitado o no habilitado para las elecciones del año 2018. Pero hoy salió un parecer judídico de un jurista brasileño muy respetado, un profesor universitario que dice que aunque lo condenen, él se puede postularse porque la fecha última para impedirlo sería el 12 de septiembre y que ahí ya había pasado, habría pasado la inscripción, la superscripción que tienen que hacer los candidatos. ¿Ya tendrá Lula que lo tratan de bloquear como candidato? Bueno, nos preguntamos qué será lo que tiene Lula, qué será lo que quiere el pueblo brasileño. Bueno, faltan cinco minutos para las diez y tenemos mucho material que se nos queda ahí el discurso de Héctor Rodríguez hoy en la Asamblea Nacional Constituyente con motivo de su juramentación lo hemos pedido. Tenemos también parte de la rueda de prensa, tú estuviste allí que dio el presidente Nicolás Maduro unas tres horas en el Palacio Presidencial pero hay un mensaje que él le envía al presidente Trump yo quisiera que me avisen cuando lo tengamos a tiro porque es un mensaje interesante. A ver, apenas lo tengan me lo avisan porque hoy habló el presidente Trump sobre Venezuela. Estás al tanto, ¿no? Sí. Y ha dicho unas cosas impresionantes. Caramba, después de escucharlo uno se siente como que caramba, qué peso tiene Venezuela, qué poder tiene el socialismo y Maduro y Venezuela para influir de la manera en que Trump describe cómo se siente, cómo está Estados Unidos. ¿Tenemos el video? Rueda, Epa, ese es Trump. Yo estoy hablando del sonido de Maduro. Pero bueno, si tienes a Trump, vamos con Trump. at the same time, we are confronting the socialist oppression of the Maduro regime. The problem in Venezuela is not that socialism has been poorly implemented, but that socialism has been faithfully implemented. Estamos sufriendo la opresión del socialismo de Maduro, dice el presidente Trump. ¿Qué tal? Eso te pregunto yo, ¿qué tal? No, la verdad es que es sorprendente, pero yo me quedé pensando sobre ese tema y pienso que es un ambiente regional. Fíjate, cuando crearon la CELAC, por ejemplo, había un consenso entre los presidentes, obviamente que no eran los mismos que están ahora, algunos no, otros sí, pero fíjate, Uribe, que es un presidente de derecha, cuando fue de la CELAC votaban juntos, o sea, entre ellos encerados. Entonces, por ejemplo, lo que han planteado en la OEA con toda la presión que hay para implementar sanciones en Venezuela, para jugar presionar a Venezuela y la comunidad internacional, con todo, hay países que han defendido a Venezuela en la OEA. Entonces, es que Estados Unidos ya no es el imperio que manda y todos los países obedecen. Entonces, ellos empiezan a sentir la presión de la resistencia de los amigos de Venezuela. Yo imagino que sea por eso. Porque... Estás tratando de entender, hacer un psicoanálisis a la frase o al personaje. Confieso que es difícil el ejercicio de intentar entender a Trump, porque por la vía racional a veces es complicado y a veces hay que hacer un esfuerzo más allá de lo racional. ¿Cómo se puede sentir el presidente de los Estados Unidos oprimido por cualquier cosa que haga el presidente de Venezuela? Llámese como se llame, ¿no? Cosas del mundo que nos tocó vivir. Mundo loco, loco, decía Chávez. Una película llamada así, el mundo loco, loco, loco. Bueno, ya estamos terminando, pero no podemos terminar este programa sin una nota cultural, ¿verdad? Veamos un hermoso mural que ha sido levantado en la avenida Bolívar de Caracas. ¿Lo tienes a tiro? No lo tienes a tiro. Mientras tanto, vamos a hacerle un obsequio, un regalo a nuestra invitada. Este libro se llama Golpe Bajo. ¿En portugués cómo se pronuncia? Golpe Bajo. Y el logotipo es parecido al logo de O Globo. Es escrito por alguien que tú creo que conoces. Sí, he escuchado hablar. Son unas entrevistas que tuvimos ocasión de hacerle a Lula, a Dilma, yo a Pedro Stedile cuando los tiempos del golpe a Dilma. Bueno, deberías ir a Brasil a presentar este libro desde ya lo invito, que venga a nuestro Brasil de fato, que venga al movimiento de trabajadores en tierra. O sea, te hago pública la invitación para que vengas a Brasil presentándonos el libro. Gracias a la Presidente. Maduro la escucha a ver si nos da permiso, pero ahorita no tenemos chance sino de trabajar. Mira, tenemos ya el video, la nota cultural, la ciudad de Caracas, veámosla. Bueno, aquí estamos en el mural dedicado a Ezequiel Zamora que se ha hecho en la avenida Bolívar y este, en Aguasalú, en la avenida Sucre, Aguasalú. Estos dos murales los hemos realizado como parte del plan presidencial por amor a Caracas. Caracas es una ciudad muy golpeada, tan abarrotada de publicidad. Le hemos arrebatado una parte del espacio público a la publicidad comercial. Está viendo el transeúnte y las personas que viven en este país. Nada más y nada menos que a una hermosa representación del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Es parte de una resistencia. Creo que a la ciudad hay que pintar murales y hay que llenarla de arte en todos sus rincones. medios, redes y también las paredes. La expresión del arte mural. Ahí está Felipe García, uno de nuestros grandes muralistas. Ya hemos llegado al final, Fania. Terminemos con un mensaje tuyo a las venezolanas y venezolanos. Bueno, quería felicitar a todos los venezolanos que salieron a votar este domingo porque lo que vi fue un pueblo disciplinado, como diría Chávez. Un pueblo que salió en paz, salieron tranquilos, hasta el tránsito fluía bien, no es siempre en Caracas que el tránsito fluía bien. Entonces, la verdad es que vi un país civilizado, democrático y de una gente que sí está dispuesta a expresar su voluntad en las urnas. Muy bien. Gracias, Fania. Un gusto. El gusto es mío, nuestro. Amigas y amigos, con esto ya hemos llegado al final de esta emisión especial de Toma Nota Venezuela. Nosotros los invitamos a continuar con la programación de Venezuela en la televisión y el próximo domingo a las 9 de la noche la emisión regular de su programa Toma Nota Venezuela con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buenas noches. con Ernesto Villegas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!